¿Puedes decir tu nombre? Hola, me llamo Oscar Llorens y soy ilustrador. Pues yo creo que las personas que no tienen esta dolencia no se pueden ni imaginar cómo es. Hace 15 años empecé a tener fuertes dolores de cabeza y eran tan fuertes que no me permitían tener una vida normal. Me costó mucho ir al médico. Pensé que lo que me pasaba era simplemente un dolor de cabeza hasta que se quedó de forma permanente. Para mí dibujar es la forma que tengo de expresarme y por eso mis dibujos también muestran esta parte de mí. La migraña dificulta la vida de muchas personas y a veces es complicado ver la luz, pero hay que intentar ser optimista. Por eso decidí participar en este proyecto. Quiero hacerles ver la importancia de acudir al neurólogo porque llevar una vida mejor es posible. Se puede disfrutar más de los pequeños y de los grandes momentos de la vida. Por eso en esta escultura voy a mostrar una visión distinta, llena de optimismo y llena de vida. Esa vida que a todos nos gustaría llevar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!